Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo 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 Cuando son los santos, y con la alabanza, y al reivindarte, eres tú, mi Señor. Por el suyo, por el suyo, por el suyo, por el corazón expuesto, para siempre, Señor. Por el suyo, 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 por el su ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!